Si quieres sentirte bien, necesitas poner tu cuerpo en acción, es decir, moverte. Campeones, tus movimientos afectan tus emociones, así que cuando te encuentres triste, vete a caminar un poco. Llama a alguien, haz un tipo de movimiento con tu cuerpo, ya sea que te pongas a saltar, te vayas a caminar, te vayas a dar un par de vueltas en tu bicicleta, vayas a un lugar y te tomes un cafecito, leas un poco. Es decir, aquí lo más importante es tomar acción, porque cuando tú tomas acción, automáticamente tu cuerpo empieza a bombear sangre a tu cerebro y la sangre es quien realmente nos hace funcionar, nos hace movernos, es el combustible del cuerpo. Entonces eso es lo que yo te digo que haga. Otra cosa que tú puedes hacer cuando te he deprimido es, te sientas deprimido, es que pongas por escrito 10 cosas por las cuales debes estar contento. Uno es porque tienes salud, un poco de salud. Dos, por lo que has conseguido hasta ahora, es decir, quizá por tu casa, tu coche, tus amigos, porque tienes buenos hábitos. Es decir, te levantas temprano a trabajar en tus metas. Y por las cosas que tú has disfrutado, por ejemplo, que has ido al fútbol, que has ido a equi-países, que ha comido diferentes tipos de comida. Es decir, aquí lo más importante es sentirnos agradecidos por algo que hayamos hecho para que así, pues eso nos traiga energía de regreso y utilizamos respectiva energía para nosotros crecer financieramente. Así que esa es mi propuesta, mi querido amigo, mi querida amiga. Así que, ya sabes, póngase las pilas, empiece a trabajar en sus sueños y sus objetivos y no se ponga a estar dándole mente a lo que mañana podría pasar. Recuerda que para que mañana sucedan cosas buenas, usted debe hacer algo como enteración. Es decir, haz la preparación. Es decir, te preparas antes para que eso suceda. Y no esperes que las cosas sucedan. Tú tienes que provocar, que es la ley de la provocación. Provocar lo que tú quieres que se refleje. Ah, ¿qué quieres conseguir una pareja? Pues yo provoca esa acción. Ponte lindo, ponte linda. Viste bien, habla bien. Ve a lugares donde pueden conseguir esa persona. Ah, ¿qué quieres provocar la adquisición de un trabajo? Es decir, lograr un trabajo. Conseguir un mejor empleo. Pues mira, campeón, pues prepara tu buen currículum para hablar con personas. Es decir, toma acción. La falta de acción no nos da dinero. Lo que se da dinero es la acción. Sin acción no somos absolutamente nada. Y eso de campeones. El movimiento es importante en la vida. Sin movimiento no hay resultado. Sin movimiento no se consigue la experiencia. Sin movimiento no logramos movernos quizá donde estemos ahora hundidos hacia adelante. Hay que moverse. If we don't move, we won't get what you want. That's my recommendation. O sea, hasta aquí llegó este vídeo. Espero que les haya gustado. Chao. Pedro, saludo. Saludo. Bueno, le da. Chao.